Este sábado el Estadio Hernando Siles fue el escenario donde el rey de la bachata se presentó para miles de fanáticos. Romeo muy guapo, muy lindo, el privilegio de poder verlo de cerquita y aunque estén lejitos yo creo que todas las muchachas estamos, aunque estén con novio, lo estamos chequeando. Una experiencia inolvidable y el único e inigualable rey de la bachata, Romeo Santos. Romeo Santos deleitó al público paseño con su show. El público paseño disfrutó de todas y cada una de las canciones del rey de la bachata. El público paseño disfrutó de todas y cada una de las canciones del rey de la bachata. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video